Fecha oficial para el pago pensión IMSS para diciembre jubilados y pensionados. Sí, señores, sean bienvenidos a un nuevo video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Si usted no me conoce, soy el licenciado Robert. Me encargo de llevarle la información actualizada. El día de hoy le vamos a hablar de la pensión, sí, la pensión del IMSS, el último mes, diciembre 2021. Aquí la fecha exacta, aquí la fecha oficial para que usted pueda recibir el pago del mes de diciembre. Tanto pensionados y jubilados ya está registrado al canal, ya está suscrito. Yo lo invito a que le apriete aquí abajito donde dice suscribirse, que me permita llevarle la información actualizada todos los días. Aquí estamos, aprietele, le sale una campanita, sí, aprietele a la campanita y póngale donde dice todas. Permítame llevarle la información actualizada. Yo le invito a que me regale una manita arriba y que usted comparta el video. Está muy próximo el último depósito del año, que no se le vaya a pasar, sí. Ya vienen los aguinaldos, ya llegaron los adelantos, ya vienen los regalos. Acaba de pasar el buen fin, estamos en el Viernes Negro y vamos a ver qué pasa para próximos días. Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS, son de vital importancia para adultos mayores en México, como para personas con alguna invalidez o enfermedad obtenida en el área de trabajo. Debido a que este apoyo es económico, se otorga a las personas amparadas por la Ley del Seguro Social con 1973, sí, la Ley del Seguro de 1973 y que fueron inscritos antes del año 1997. Vaya apuntándole, vaya haciendo ahí su acordeón, año en que entró en vigor la nueva regla del Seguro Social y si tú eres uno de estos beneficiarios, te voy a decir, santo y seña, la fecha oficial para el pago de diciembre. Este pago correspondiente al mes del año está por llegar, así que prepara tus documentos y pon mucha atención para que pueda recogerlo en tiempo y forma. Esta es la fecha oficial para el pago de diciembre a jubilados y pensionados de acuerdo al calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El último pago del año se estará depositando este 30 de noviembre y corresponde a diciembre del 2021. Sí, señores, diciembre es el último pago. Es así que a partir del próximo martes, más de 4 millones de pensionadas y pensionadas del IMSS tendrán disponible su pago, por lo que se exhorta en particular a los mayores de 60 años a mantener las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Ya bien que se habla de una nueva cepa, señores, hay que considerar esta cuestión. No se vale por ahí enfermarnos, no tener la sana distancia. Yo ya veo a mucha gente sin cubrebocas. La verdad es que, bueno, que les cuento, ¿verdad? Aún si han recibido la vacuna contra la enfermedad, así como acudir en los días subsecuentes al pago a recibir dichos recursos. Debido a esto, se les extiende la siguiente opción para que disponga de sus recursos. Realizar las compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados. Número dos, retirar los recursos que correspondan en los bancos como tiendas de autoservicio. Y por último, utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios. Señores, ante cualquier duda, ante cualquier aclaración, la población pensionada o sus familiares pueden comunicarse al siguiente número telefónico. Ponga mucha atención. Este es el número 800-623-2323. Vuelvo a repetir una vez más, si usted tiene alguna duda, alguna queja, alguna aclaración, para la gente pensionada, jubilada del IMSS, usted tiene que marcar al 800-623-2323 y elegir la opción número 3 de pensionados para ser atendido por un representante del Seguro Social. Señores, así como el día de hoy, les acabo de traer esta información diciéndole santo y seña de la fecha en que debe de caer su pensión para pensionados y jubilados. Así también nos estamos llevando de la mano para que usted pueda tramitar su tarjeta del INAPAM. Ya le acabo de hacer recién un video donde le digo cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, teléfonos, correos, ubicaciones y más para que usted pueda obtener todos estos beneficios. ¿Ya tramitó la tarjeta del bienestar? ¿Sí? Una cosa, acuérdese, que es la pensión del IMSS, una cosa es la pensión del Issste, para pensionados y jubilados, y otra totalmente diferente, la pensión del bienestar, la pensión de adulto mayor de 65 y más, la pensión universal. Una cosa es la del IMSS, la del Issste, y otra es la del bienestar. Si usted tiene 65 años recién cumplidos, ya cumplió 65 años, ya puede tramitarla, puede ir a cualquiera de los módulos del bienestar que se encuentran en su localidad, en su municipio, para que le den el debido procedimiento. Debe de llevar el acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, comprobante de domicilio, y un número telefónico. ¿Sale? Ahí le van a hacer el vaciado de su información, en un formato único del bienestar. Le van a entregar una tirita verde, esa tirita verde es el número de folio que le corresponde. Una vez que usted tenga la tirita, tiene que meterse a un link para que le diga en dónde ir a recoger su tarjeta. Sí, tiene que llevar la copia de su credencial de lector, la credencial de lector original, y sobre todo, su número de folio, la tirilla de color verde. En ese momento le entregan la tarjeta, tiene que esperar alrededor de 15 días, tiene que checar el saldo. ¿En dónde checa el saldo? Usted hable al número 800-920-00. Si usted tiene la tarjeta del bienestar, ahí usted tiene que meter los 16 dígitos, el año de la fecha de nacimiento, y listo. Señor, señora, en el momento que caiga su depósito, la tarjeta se activa completamente sola. No hay necesidad de ir al banco, no hay necesidad de hacer alguna fila, algo por el estilo. Todo lo puede hacer desde casa. Una vez que usted ya haya tenido y confirmado su monto depositado, el saldo de su tarjeta, puede acudir a los diferentes bancos. Le recuerdo que si no quiere pagar ninguna comisión y quiere sacar todo el monto exacto, tiene que ir al Banco del Bienestar sí o sí, ya que en el Banco del Bienestar, en el cajero le permite sacar 5 mil pesos. Si usted va a ir a presentarse a Ventanilla, le recuerdo que tiene que llevar una copia de su credencial de lector. Sale en la Ventanilla, ahí le van a entregar su monto total. Si usted quiere ir a la tienda de Walmart, tiene que comprar 20 pesos, y como máximo le estarán dando 2 mil pesos de efectivo. Si usted lo quiere retirar en cualquier otro de los bancos, Banco Opel, Electra, HCBC, Banamex, Banjército, Banorte, Santander, etcétera, 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 le van a cobrar una comisión. Esta comisión oscila desde los 10 pesos hasta los 30 y tantos pesos. Por eso es muy importante que usted esté atento y atenta. Para ello le invito a que se suscriba al canal, para que no me lo chamaqueen, no le quieran ver la cara. No le vayan a purgar su tarjeta, no se la vayan a dejar en cero. Yo le invito a que conozca su tarjeta. Ya dejé una serie de videos diciéndole cuál es el código CBB, que a nadie se lo tiene que entregar, porque cuando menos sienta, le van a vaciar su tarjeta. Señor, señora, apriétele aquí abajito donde dice suscribirse, apriétele a la línea rojas, apriétele a la campanita donde dice todas y de este lado regáleme una manita arriba. No se le olvide compartir el video y si me está viendo por Facebook, le invito a que me siga. Vaya a Facebook a seguirme, Lick Taxi a casa. Cuídense. Bye.